La Escala, México, y báilalo con Friki, Cumbia Déjame soñar, que te tomo de la mano y caminar Juntos vida mía, sin miedos ni temores, yo te amo, no hay marcha atrás No quiero despertar, ven vamos a volar Siento que mi corazón te llama con locura, nunca te alejes no Déjame soñar una vez más, que lo nuestro no tenga final No mi amor, no, no mi amor Solo déjame soñar, que eres mía, hasta el final No quiero despertar, ven vamos a volar Siento que mi corazón te llama con locura, nunca te alejes no Nunca te vayas no Déjame soñar una vez más, que lo nuestro no tenga final No mi amor, no, no mi amor Música Música Música